Hiciste una pregunta muy puntual, es un versículo muy mal interpretado, que Dios pone y quita reyes como lo hace por medio de la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hace a través de la iglesia? A través del voto, simple. O sea, a quien vos votes es a quien vos vas a poner. Ahora, el tema es, sin meterme en política, lo que dijo Walter, o sea, ¿cómo yo pongo un gobernante a quien vos votás? El tema es que, ¿a quién votás? ¿A quién vos le das tu autoridad de iglesia, tu autoridad de cristiano para que te esté gobernando? ¿Y el que está de acuerdo con mi ideología política? ¿A quién me voy a votar? ¿A quién querés vos? Por eso, o sea, el tema es, al que está de acuerdo con mi ideología política. Bueno, ahí está, ahí está lo que hablamos. Por eso, o sea... Venga, pastora. El tema es, el tema es para preguntarse, o sea, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo o estamos viviendo, transitando como país lo que estamos transitando? O sea, ¿a quién tiene la culpa? ¿A quién nosotros votamos? Hoy en la tarde justo estuvimos hablando de ese tema, de que cuando vos pones al Señor por Señor de tu vida, ¿no? El Señor es el Señor de mi vida, hablábamos. Y hay un versículo, que no me acuerdo bien cuál es, que decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Entonces, si vos, para poner al Señor por Señor de tu vida, tenés que muchas veces dejar de lado tus ideologías o tus pensamientos, porque van en contra de lo que el Señor dice o lo que el Señor quiere. En este caso, vos decís, yo voy a votar el que tenga mi misma ideología política. ¿Y en qué lugar está Dios ahí, en tu ideología? ¿Está de acuerdo con lo que Dios quiere o está en contra? Eso es algo que yo aprendí cuando conocí a Dios, a medida que yo votaba y demás, por el simple hecho de que había gobiernos o diferentes partidos que estaban a favor, como decía Martín, del aborto, matrimonio involucrado y un montón de otras cosas, que por más que vos estés de acuerdo, capaz, en políticas económicas, toda esa parte viene atrás y no podés obviarla, porque si no es como que estás haciendo la vista gorda y le está dando tu voto, tu autoridad de iglesia, como decía Gastón, a una persona que va en contra de los principios de Dios. Yo creo que hablando de lo que es la palabra ideología, uno como cristiano tiene que buscar que la persona que te gobierne o te va a gobernar o te va a representar tenga la ideología de Cristo. Que lo que la persona represente esté acorde a la palabra. A esa persona es la que uno tiene que emitir su voto. O sea, es difícil encontrar hoy, pero uno, adelante, después, seguramente va a salir este tema, es uno debe dar cuentas después de lo que hizo. A quien vos entregaste tu voto, tu autoridad o a quien vos decidiste que te represente. Hoy hablamos, lo que dijo Walter, qué significa la expresión el Señor es mi Señor. Es fuerte esa expresión y la usamos por usar. Y sin embargo, dentro de lo que hablábamos, la expresión implica el hecho de que vos decidís morir a muchos ideales tuyos y dejas que tu pensamiento se acomode, en realidad se tiene que acomodar a lo que el Señor dejó escrito, a la palabra. Ahí sos o haces que el Señor sea tu Señor. Y usábamos varios textos, pero no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, fíjate lo importante que es el hecho de quién es tu Señor, de quién es el que te gobierna, de quién es el que dirige tus destinos o tus caminos. Vos capaz que tenés bien la estadística de cuánto es la población argentina que profesa un culto, que profesa el cristianismo. Sí. ¿Tenés idea cuánto es? 10%. Entonces, ¿cómo siendo un 10% de la población? El evangélico nominal, incluso. Pónele, ¿cómo el evangélico nominal, siendo un 10% de la población, puede llegar a poner un presidente cristiano? Si somos apenas el 10%. O sea, en la teoría nunca podríamos tampoco siendo el 10%. Ajá. La única manera es que, como dijo Moisés, que me lo sacó de la boca, nosotros mismos nos pongamos en ese lugar, de donde los demás nos puedan votar, los que no son cristianos también, y nosotros tomemos las decisiones en esos lugares de autoridad. Entonces, ¿está mal que un no cristiano gane y que podamos apoyarlo? No, no, no está mal, pero tenemos que procurar nosotros ser los que están ahí en ese lugar de ganar. Gracias. 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 Gracias.